¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con una partida que jugamos ya hace unos días en directo Que como ya sabéis, pues bueno, hago todos los días directos aquí en Youtube Os podéis suscribir completamente gratis, perdón, y en Twitch también me podéis seguir completamente gratis Porque como digo, estoy en directo todos los días y esta partida salió de un directo Esta partida, amigos y amigas, la tendréis como, en este caso, vídeo de la serie de Roberto Camino a Esmeralda Que bueno, no quiero hacer muchos spoilers para la gente que no esté en los directos Pero vamos bien encaminados porque en esta partida, amigos y amigas, pues bueno, ya habéis visto la miniatura Conseguimos Platino 1, ahora más que nunca estamos más cerca de conseguirlo En el momento que consigamos a Esmeralda, pues ya obviamente esta serie habrá acabado Muchas gracias a todos por el apoyo, quiero que abajo en los comentarios me digáis Si también habéis conseguido este nuevo rango de Rainbow Six Que como ya sabéis, ha llegado con esta temporada Solar Raid Y nada más que deciros, disfrutar de la partida es una partida larga Es una partida entretenida Que si te gusta el Rainbow Six te recomiendo que te la veas entera Así que ahora sé que sí, os dejo con ella Vamos allá, ahora coño Vale, dos trampillas Eh, uno Skylight del Sledge Explosivo puesto Me cago en Dios, me cago, tío Me cargo al tío este, los dos en roja, churret Bueno, otro más Vale Arriba creo, te ha tirado a pe... Ah no, se ha dropeado ¿Wed? ¿No? No, tío Eh, New, eh, la... Sí Le he fallado todo No, el tío este se ha calentado Van a morir todos, no me lo puedo creer Chavales, ¿por qué? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a relajar tensiones, ¿vale? Vamos a relajar, vamos a relajar las tetitas, ¿vale? No tendría que haber hecho eso Eso es lo primero Lo segundo, ¿por qué lo he hecho? Bueno, porque digo, vale, aunque yo muera ¿Vale? Porque he visto que la granada, el tío la ha tirado No sé por qué la ha tirado así Eh... Cuando he visto la granada Digo, vale, aunque yo muera me cargo al lado de Kaevi Bueno, no me he cargado al lado de Kaevi No sé por qué Otra vez, vijan yo ¿Pero qué haces, tío? Me ha gustado este movimiento de caderas del tío ¡Hala! ¡Uh! Solo está vivo uno, pero no dejaste Chicos Es un piano, es un piano Pleiche Un piano, ¿no? Muchas gracias, Andrés, ¿eh? Grande, tío, te quiero, tío Muchas gracias por el plan Aguanta, vale Quería por tu madre Bendecido sea Jesucristo Va a morir el mozi Es un freezer, ¿eh, think? Es un freezer Es un freezer on the spot On the spot Es on the door Now On the spot Still there He's planting on the spot Still there Va On Aguanta No, te mata Te mata Menos mal, tú Menos mal, tú Menos mal, tú Jesucristo está con nosotros Va, va Me tengo que centrar Me tengo que centrar Vamos, vamos Entro allá Mira, muero Pero me cargo a uno No me lo he cargado Vamos abajo Voy a jugar con la escopeta Vale Voy a jugar con la escopeta en pastelería No voy a jugar dentro de pastelería Pero voy a jugar como al lado de pastelería A ver si me puedo cargar al primero que me puse Buena, feroz ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Perdóname por no decirte nada Estoy un poco ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Eh, escudo Dice Dice que pillamos escudo Dice mi culo No, yo no tiro escudo Vale 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 Vale, maravilloso De un 4 para 2 A un 1 para 1 Ya es Aseguren la zona Y protejan las bombas Tienes escopeta Tienes escopeta tú Sí Ahora cuando puedas Aquí ir preparación Joder, te va a hacer un copetazo Me parece un poco Me parece un poco Vale, va Ponemos esto aquí Y nos vamos rápido por allá Ojo porque creo que están puseando garaje Ojo garaje Creo que estaban puseando garaje He abierto la puerta Él es Vale, mini becky Quiero uno Inventar No hay nadie mirando atrás, ¿eh? Abren para atrás Ah, no No sé qué coño están abriendo Ah, mini becky Literalmente hemos rotado todos ¿O qué coño hacemos, bro? Está el punto vacío, tío Tranqui, tranquilo Estamos tuyos No, no, no No te vengas conmigo Detrás Ojo roja Sí Juegan a pusear esto esta gente Me ha visto ya que estoy jugando a eso ¿Te puedes acercar a la ventana, por favor? No Vale, me voy yo para la ventana Es que es una bomba Vale, ventana Es que me voy a cagar en Es que, de verdad ¿Por qué abren eso, tío? Es que eso es una mierda, tío Es que te matan al que está en closet Y esa gente ya te ha ganado el punto, bro Es que no se puede jugar en ese punto Como está eso abierto, tío No se puede jugar Es que eso es una mierda Los atacantes han colocado un Sedax Deben destruirlo Buenas, Daniel ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Va a estar dura esta partida Ya os lo digo Esta partida va a estar dura Va a estar dura Mmm, qué pena Misión fracasada Eso hay que reforzarlo Es que Me iba a calentar ¿Sabes lo que se iba a decir? Y yo me pongo la hila con escopita Es que sé que Es que sé que como me ponga la hila con escopita De ahí de ventana no me saca ni Dios Es un poco arriesgado, Pablo Es un poco Hay que coger con pinzas eso Bro, y si me pillo un bandit a tomar por culo Le hago bandit trick ahí, tío Y me sudo la polla Lo que pasa es que me pueden matar de ventana Voy a hacerlo Voy a hacer Voy a Voy a Voy a hacer bandit trick Y me sudo la polla Voy a hacer bandit trick Y protejan las bombas Esto por favor hay que reforzarlo Gracias Quiero reforzar la hack En serio, tío ¿Los puto Kiris qué pasa? ¿No han reforzado una mierda? Sí, sí, no reforzan nada, tío Me ha tocado antes de reforzar a mí dos cosas La localización de la bomba segura Puesto el juguete Ahora de baraje Ahí un pa'o Voy a jugar eso este Bueno, ahí sale yo Me pardo el papel No, vas a aguantar Va, son cuatro Aún Aún Ataque con un 2-1, tío Mira ese pavo Es que soy imbécil Es que no quiero piquearle, chaval Es una calle, tío No me lo puedo creer Hay un pavo indio Fuera en coche Vale Lo mato Buena Me cago en Dios Qué suero Aguantamos, aguantamos Estamos Ah, es que no le voy a jugar Ni agresivo, chavales Infobro Creo que están fuera, tío De... Estás corriendo mucho, eh Cálmate Aguanta Son 3 para 3 Importante que no mueras Juega ahí Y ojo, un closet Me abren trampilla, ¿vale? No, me abren Congelador No, la no que en rojas, tío No la he escuchado Qué susto me ha dado, tío No que en rojas Y un pavo en congelador Y el otro que está Creo que está fuera No estás solo, eh El guiri Mira lo que está haciendo Queda el último El último Rojas Rojas Va Ikeri Posiblemente Va Iunfo Atención El enemigo ha encontrado Una bomba 15 segundos ¿Cómo lo he escuchado? ¿Sabes por qué estaba aquí el tío? De verdad No llega a ser por el bandit No sé que está ahí ni de coña De hecho me pensaba Que se iba a comer la era Y se iba a quedar en la ventana Pero he escuchado que se estaba quemando con el puto Andit Porque el tío Es tan retrasado Es tan putamente retrasado Que se ha pegado al puto refuerzo Y dicho Vale, pues ya sé que está ahí La toda por culo Buena Dios Eh Ovi ¿Qué nos pillamos ahora? Ya pillamos Un cerveza Yo soy superman Dios Pilla Hay algo con PEMS o algo Pilla una OSA ¿Tienes una OSA, bro? No, no tengo OSA Pero esto lleva PEMS Creo Sí, sí Lleva PEMS Esto sí De puta madre La que La El Sledge creo que no La Gridlock Ah, bueno El Sledge por ejemplo también lleva Pero vaya Con Gridlock vamos de puta madre No hace falta Que toque nada Bueno, el Sledge creo que lleva fragmentadoras Sí, sí Y también la La Gridlock PEMS, míralo Al Sledge 7 Es verdad Es verdad Lo que pasa es que nadie las usa, obviamente Bueno, alguna que otra vez Yo sí que lo he visto, eh Cuando hace mucha falta y tal Pero vaya Te tiene que gustar mucho el personaje y tal Están arriba Sí Yo voy a hacer La mía Dejo el drone aquí Luego lo uso Si veo que no hay nadie por la zona Allí hay un puto retrasado jugando ahí Me suda la polla Que sea el Thermite Que eso es kill free Yo dejo esto aquí Yo como que Como si Lo dejo aquí Yo Ya está Hostia Si estoy Nada, he respawneado mal, tío Nunca he sobrerespawneado Porque F, tío Hola ¿Qué coño? ¿Qué coño? Se ha comido Se ha comido Está un kill bueno Hostia, puta Chao Le he respawneado mal Bueno, pues me voy a ir ya para arriba Por lo menos no hay nadie jugando ahí, ¿no? Vale No vamos para arriba Ojo Ojo con esto, ¿só? Y te cubro puerta Vale, sube para arriba y me abre la trampilla Vale Ya, cuidado Bueno, salías Ojo Salto un pavo, tío No, no, no Droneo, ¿vale? Si, si que ha saltado, si Bueno Vale, me dropeo, ¿vale? Vale Yo dropeo contigo Está aquí Voy a dropear You have Eh Hostias Aquí, coño Tírala bien Te he visto Hijo de la gran puta Bueno No veo una mierda Damos un Si me tiran c4 Estoy muerto En Freezer En Freezer no tienes a nadie Hay rotación ¿Quién es un bathroom? En bathroom, vale Venga Vale, me están detectando Esto jodido Voy a ver si puedo abrir, ¿vale? Vamos a ver Hay huevo Buenas Pablo Vi que tienes en pañales de Twitch Y como soy diseñador Tío No te interesaría un poco de ayuda con ello Hay uno blancas, hay uno blancas Hay uno blancas Tienes otro Freezer Y el otro está en mi culo Uno conmigo No, no lo viste No lo viste Gracias, Nicolás, tío Gracias Eh, es que me has dicho Buenas Pablo Vi que tienes, eh En pañales Ah Vi que tienes en pañales Los assets Me pensaba que me estabas insultando Eh, de Twitch Y como soy diseñador Quería consultarte Si no te interesaría Un poco de ayuda con ello Un poco de ayuda Bueno Háblame al Twitter O al Instagram, bro Enséñame Lo que haces y tal Pero vaya Que así está de puta madre Joder, tío Estaba Igualmente me iban a matar, eh Nicolás No pasa nada Eh No, tío Es que me ha sonado una alerta, tío Hijaos de Dios Hacho ¿Cómo tengo eso configurado Para que suene la tía? Y en Twitch En Twitch no me suena Porque vosotros cuando os suscribís En Twitch De pago, obviamente Podéis poner un mensaje, ¿no? Claro No suena ese mensaje ¿Sabes lo que te quiero decir? Y aquí en YouTube Lo tengo bien puesto No sé Tengo que echar un vistazo Hostia, qué puta Vea, va Tú, esto lo ganamos, eh Eh Están aquí abajo Escucha, voy a Voy a abrir aquí Voy a abrir trasera Sí Yo voy a abrir trasera Tío, la La gridlock, tío La que ha liado en un momento Pero la gridlock ¿Qué pasa, tío? Pero escúchame Vale Me tiras una ranada, Pem Perfecto Pero tienes otra No me la tiras Vale Lo entiendo Pero es que luego está en piano Está eso electrificado Y no la tira tampoco Troleando, bro Ese pago Gracias, bolito, tío Había uno que se comió una spunky Ya, eso Vale, cuidado con ese embecil Ya pues ya por atrás Hostia Una detrás de la otra Vale, esto está electrificado Ok Vale Voy a entrar aquí, ¿vale? Hay que llevar cuidado con árbol Broneo árbol, ¿vale? Puedes ir entrando por aquí, ¿vale? En escaleras no tienes a nadie Pero ojo árbol Te broneo al fondo Dame un sueno Sí, porque había un bambi En árbol no tienes a nadie Y al fondo Tampoco tienes a nadie Voy puseando eso Puse árbol, ¿vale? Cuidado con las escaleras No te has droneo Te droneo al closet Uno en closet, ¿vale? Puse contigo Vamos a intentar fragar un poco Me corto la ventana No Pero ¿qué ha pasado, tío? No sé cómo ha muerto Está en closet todavía ¿Cómo no te he matado, hijo de puta? Déjame abrir aquí No puedo abrir aquí Porque este tío es inútil ¿Can you destroy the...? Joder Era friki la esta, tío La mataba No sé cómo no la he matado, tío Yo tampoco Claro Sigue ahí, ¿eh? Pero, bro Tú estás de coña Tú estás de coña Tú estás de coña, cabrón Qué hijo de puta Y este, tío Está borracho, cabrón Tiene, mira Mira Tiene las putas cargas Esas electrónicas de mierda Y no las usa, tío No las usa para abrir freezer, tío Joder, tío Pero esto qué rango es, tío El tío está arriba Y con toda su polla gorda Tiene utilidad para usar Y no la usa, tío No, tampoco había otra hatch, ¿eh? No, si no ha hecho nada No ha hecho nada el tío Ha fuciado solo con su habilidad Va, aquí De cachondeo esto, tío De cachondeo esto, tío Eres un... ¿Qué cabrón? Está trol alimentado este, tío Y se han comido dos veces Spawn Kill Vale, van a ir a Biblio, tú Escucha, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Terminé Vamos a hacer una cosa Vas a dronear blancas ¿Vale? Sí Si vemos que blancas está free Nos metemos como locos Escucha, escucha Voy yo primero, ¿eh? Voy yo primero Tú me cubres a mí Me haces la reflex por si muero Bueno, que si muero yo Vamos a poner los dos Porque literalmente Eso Pero si veo que está free Entramos Entramos Perfecto Si no Entramos igualmente por abajo Y vamos viendo A ver si nos podemos llevar a alguien Por mármol y tal ¿Sabes? Pero ahí hay que llevar más cuidado Porque nos pueden matar desde arriba Perfecto O si no, hacemos la B Siempre la B Entramos por arriba Y ya tomamos por saco Sí, sí Tienen mozi, cuidado Dejar a un drag Aquí en marco Haces para el solo, tío Buenas, Juárez Buenas, Klichin Bienvenidos a todos, amigos Gracias a todos los que estéis en Twitch En YouTube Bienvenidos a todos Ya sabéis que me podéis ir Completamente gratis en YouTube Suscribiéndose En Twitch Dejando un follow Y también, pues bueno Me podéis apoyar Un pelín más Suscribiéndose En este caso en YouTube Con el miembro No sé dónde lo he spaneado Se me acaba de olvidar eso Vale, creo que lo he spaneado bien No, o sea Vale, sí Lo he spaneado Vale, escucha Abre la puerta Voy Escucha Voy entrando, bro Da muy show No, dos en la madura Uno a la derecha Salto ¡No! ¡No! ¡La paloma! ¡Ah! ¡No otro más! Joder, tío No sé qué hacen los otros dos Lo has hecho bien, tío Lo has hecho bien Mira los otros dos, tío Por favor Lo has hecho bien, tío Lo has hecho bien, tío Buah, por un momento Tío, vale, lo escribo Vale, lo escribo Me meto al punto Y literalmente Matos a todos los que están en punto Bueno, pues hay un tío Literalmente tumbado en lavadora Haciendo no sé el qué Yo creo que sí Solo estaba la Thunderbird Sí Si solo estaba la Thunderbird Yo creo que me la cargaba Porque a mí que me ha matado ¿Bueno? A mí que me ha matado Yo creo que me ha matado la Valkyria, creo A ti te ha matado la Valkyria ahora Claro Porque tú has entrado recto A la rotación Y él estaba detrás Play to the other guys Play to the other Drones ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Pluta! Bueno, esto Esto es el Foderal, tío Nah, esta partida Hay que ganarla No me jodes, tío No me jodes Es que esta partida Hay que ganarla ya, bro Caja con mi puta madre, tío Si esto lo he buscado, bro Si lo quitéis esto Si han ganado esto Hay que ganarla Son señales del destino Literalmente Si metemos este ataque, tío Nos coronamos Van a ir, yo creo, arriba, tío Van a ir arriba fijo, eh Porque han ganado antes arriba Antes que si ganamos arriba un 3 para 3 Escucha, vamos a hacer una cosa Me pillo un Zermite y tú te pillas un Maverick Vamos a asegurar que por lo menos Es que yo Maverick no tengo, tío Vale, pues escucha, píllate un Zermite Un Zermite va Bueno, Maverick aquí no hace mucha falta A ver, te voy a decir una cosa Yo con el arma del Zermite soy pésimo porque no la uso Pues que métela, bro, que métela Si te sirve un Z, me pillo Es que con el Z se me da bien Yo me voy a pillar una Osa Porque yo creo que con Está abajo, cocina Vale, 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 pues igualmente Usamos Bakery, bro Si estás como Coelish, te pillas Z Si no, nos lo cambiamos A mí no me importa Eh, yo estoy cómodo con él Vale, perfecto Pues entonces pusiamos pastel Perfecto, pues cámbiate el spawn A ver si Voy, voy, voy Spawn pick, eh, cuidado ¿Dónde? No lo sé, bro Pero yo tengo un escudo literalmente en la cabeza Y yo no muero Verás que se le llevan un spawn pick seguro Please, don't die Please Yo tengo un escudo en la cabeza Así que a mí no me pueden matar Vale, te digo donde hay Vale Vale, en esta pentada se están todas chapadas ¿Vale? Voy a abrir esto ya, ¿vale? Troneo pastelería Vamos, yo no Eso no lo tienes que abrir Que no sé qué cojones he hecho, tío Vale Vale, hay un tío aquí, ¿vale? Dame un segundo Vale, en pasteliría no tienes a nadie Vale, me voy a cargar a un tío Perdón, no lo he matado Sí, tienes un tío en mini bakery Esto yo ya entro Vale Vamos a dronear Vamos a ver Cuidado que aquí Que está la tía esta Se acerca Voy Te ladroneo Esto está vacío Esto de rojo está vacío Aquí, aquí, en el huequecito En el huequecito Se sube para arriba Tranqui, vale, ya está Vamos a dronear ¿Dónde está el bandit este? Y te quito Vale, puedes dronear ¿Dónde está el bandit este? No lo veo En roja, en roja Se está subiendo Esto lo puedes dronear No, tienen abierto arriba, tío En tren Vale Vamos a probar suerte Vale, no es eso Es que no sé qué tienen No, no, yo tampoco Creo que es un Kite Sí, es un Kite Pues estamos jodidos Joder Vale, vamos a aguantarnos Van a venir todos Sí Aquí tengo una Vale, pues no me está aguantando Qué malos somos en ataque Te he bajado un tío por roja Te vienen por arriba Y todo, tío Nada, esto va a estar difícil Le he ganado En ataque son muy malos Es que siempre Os paso a mí Los aliados han sido eliminados Va, está bien No he pasado Va Y vamos, Var Me voy a pillar un roja Me voy a quedar en coca De aquí no me sacan ellos Joder, tío Es que no sé qué Los guiris La verdad es que Entre poco y nada, eh O sea, es increíble Ya, no sé qué han hecho, tío O sea, mira que hay guiris y guiris, eh Pero hay al menos guiris que matan O que van a su bola Pero al menos se matan gente Estos es que no hacen nada O sea Brutal Esto es antes lo único que han hecho Ha sido ganar la ronda anterior Sí, tío Pero de qué nos sirve ir a prórroga Si luego hacen el ridículo No Protéjan las bombas Pared reforzada Es de follow follows, amigos No, sí, es increíble Sí, es increíble Pero bueno 10 segundos Tienes de los equipos Habéis ganado dos veces sin cocina Y yo he vencido de arriba otra vez Sí, bueno Porque a ver, a lo mejor Ya te lo diré 5 segundos y contando Posición de la bomba segura Otro cargador Se me cagó, bro Me ponía que una cámara estaba sin wifi Y era porque la tiraba afuera Aguantar No piques eso mucho Ojo claraboya, ¿verdad? Vale, sí Yo cubro claraboya Yo cubro nueva trampilla No sé muy bien No sé muy bien que están abriendo Ya no, supongo Bueno, ahora Muerto uno Me muevo a boca Sí, aguanta, quédate Yo te tengo nueva trampilla Dronean aquí arriba Atención El enemigo ha encontrado una bomba ¿Cómo fue más ahora eso? ¿Qué es el pida, no? Lo que me suda la puta, mano Hay uno en white, ha dicho Be careful white Hay uno en white, no Agujas tóxicas listas Se han tropeado, no sé de dónde Se me paró la Twitch tocada, ¿vale? Tengo fumadores yo Vale, me abro en piano 30 segundos, ¿eh? ¿Dónde es eso? No tengo ni idea de dónde está el pida Tengo uno en piano 15 segundos Muerto pirano Pulseado, blanco, aguanta, pana Madre mía, bro Se lo han pulseado hasta el final Yo no he visto a nadie del otro equipo hasta el final, tío Bueno, bueno Vale, ahora van a ir arriba O sea, hay que... A ver qué hacemos Me ha pillado una Twitch Can you pick, eh... Breacher, please Cero mate Es que... No, pero es que quiero que se lo pillen ellos Para que vayan con nosotros, tío Cago en Dios No, pero esto es... No, pero un pavo que se pilla un Blackbeard El otro se pilla una Yana No sé qué Va, esto van a su bola, tío Es que veremos... Vamos a ver tú 4-4, amigos ¿Qué decís? La ganamos, la perdemos Yo digo que la perdemos Para hacer con un tragafe Para hacer con un tragafe Para hacer con un tragafe Vamos a ver, vamos a ver Vamos a utilizar una copa Va O los jugamos calmados Depende No, hay que abrir rápido el piano Es muy importante tomar rápido el piano Sí Tienen un Capcan, bro Be careful Un Capcan Tramp No sé si hay una sola Verás que se come alguno la trampa Y la palma Ese puede ser yo perfectamente, ¿eh? Que yo con los Capcan se oye Como antes Cuidado, un Capcan, un Capcan Sí, sí, lo sé Como un Capcan No, no Hostias, espérate que me muero, bro Me voy por aquí que me he hecho caga Hay un en piano Hacen un Spawn, piquitéis ahí Tenemos algo para abrir las Hazels Has le forzado daños ¿Puedes abrir? Sí De puta madre Broneo, ¿vale? Eso ¿Qué coño? Se han cargado la... Vale, tranqui, tranqui Lo rompo Ya han puesto una Zami, bro Ya está, ya está Puedes abrir la otra parte Si tú quieres, ¿vale? Tenemos a la Zami La matas A ver, quita, 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 quita Nada, nada A esa tía la podemos matar Vale, droneo aquí La Zami está en el huequito Ahí al fondo Hay dos en el huequito Vale, vale Tres, tres, tres Vamos ahí Vale, pues ve... Bueno Hay que abrir esto, bro ¿El qué? Freezer Info Muerto uno Droneo blancas Y baños Baños... Tengo uno en baños Planto, planto, planto Vale Hay un pavo en baños Me pusé el de baños Muerto baños Tengo uno blancas Planto ¿Vale? Plantando ya 100% plantado Vale, está en coca Don't pick, please It's injured, I think It's injured Ah, no, no, no No, no, no What? Be careful battle O sea, pues es una mierda Ah, bueno, no, no, no Perdón Recarga, bro Tranquilo A ver Uy, me estoy poniendo... Ojo con Héctor Me lo hago pipa Me lo hago pipa No puse a broma Buena, tío ¡Buena! ¡Sí, carón! ¡Sí, carón! ¡El contraón, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Cago en su puta madre, bro! ¡Dios! ¡Qué follada le pega a ese casca! ¡No a tomar por culo! ¡Dios! ¡Joder! ¡Vamos ahí! No, sí, dime que sí, bro Por favor Ya gasto poco Ya gasto poco Ya gasto poco Literalmente veo una partida en este rango ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, ahí lo vemos ya cerca! ¡Ahí lo vemos ya cerca! ¡Vamos! ¡77 puntos! ¡Ahí lo vemos ya cerca! ¡Vamos que lo tenemos ya! ¡Hostia puta! ¡Vamos que lo tenemos ya! ¡No quiero ser jugando más! ¡San a tomar por culo! ¡No quiero ser jugando más! ¡No quiero ser jugando más!